El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, señaló que las tres torres de cámaras de vigilancia que fueron derribadas intencionalmente en los límites de Villagrán y Juventino Rosas serán repuestas y se mantendrá la vigilancia en estas zonas. Hace un par de semanas, tres torres de vigilancia fueron derribadas en las comunidades de San José de Guanajuato, Gasca y Elguera, las tres colindantes a los municipios de Villagrán y Juventino Rosas, lo cual fue calificado por el funcionario como actos para que la delincuencia siga operando sin vigilancia. Colinda con el municipio de Villagrán, la zona de San Antonio de los Maravillas y todo eso, que son ese equipo nuevo que se estaba recién instalando y estaba ya a punto de conectarse en la electrificación para brindar seguridad a toda esa zona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volverlas a poner con mayor vigilancia, con vigilancia permanente. De la misma manera, el secretario de Seguridad dijo que las denuncias de estos actos vandálicos ya se interpusieron en el Ministerio Público y se procederá contra quien resulte responsable. Asimismo, dijo que se está negociando con el proveedor para que ellos absorban la reposición de los aparatos. A la fecha, se tiene un avance del 85% en la colocación de cámaras y las que ya se encuentran instaladas se están conectando con el C4 y el C5. Se estima que para finales de septiembre se termine la colocación y para octubre deben estar trabajando al 100%. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.